Bienvenidos a Canal Digital de la Escuela Arnold Hessel. Mi nombre es Simonette Riquelme y en esta oportunidad trabajaremos en la asignatura de lenguaje. Básicamente en describir acontecimientos de personajes a través de un cómic. Para ello, veremos el siguiente video. Hola, hoy hablaremos de una forma muy peculiar de contar historias, con dibujos, viñetas y muchas onomatopeyas. La historieta. Las historietas pueden contar historias de muchos temas. Los más populares son aventura, ciencia ficción, superhéroes, policíacas, deportivas y hasta filosóficas. Las historietas se pueden encontrar de tres formas distintas. Tiras cómicas. En pocas viñetas cuentan un chiste o una situación graciosa. Miniseries. Contiene una historia grande y se divide en varios tomos o capítulos. Novelas gráficas. Relató una historia desde el inicio hasta el fin en un mismo tomo. Sin importar el formato en que se encuentre, la historieta se compone de dibujos que expresan las acciones y sentimientos de los personajes, separados, entre viñetas. Los dibujos de estas viñetas pueden incluir pensamientos o diálogos de los personajes dentro de diferentes tipos de globos de texto. También se usan onomatopeyas para representar los sonidos de golpes, vidrios rotos o un salto. Su finalidad es comunicar de forma atractiva y clara las acciones de los personajes. El narrador puede aparecer en pequeños rectángulos entre las viñetas o en cuadros de texto que dan continuidad a la historia. Un ejemplo de miniserie policiaca es TomTom, de Jacques Grémy, la cual narra las aventuras de un joven detective que resuelve distintos casos alrededor del mundo. Continúa con este curso y utiliza este espacio como un lugar de entrenamiento para practicar tus habilidades como caricaturista. Nos vemos en el siguiente video de Toda historia tiene una forma. ¿Te gustó el video? Espero que sí. Ahora realizaremos un breve resumen de lo que nos acabamos de ver. Bueno, el cómic, como ya sabemos, es una narración que cuenta una historia mediante globos de diálogos e ilustraciones. En este caso serían viñeta, dibujo, bocadillo o globo y onomatopeyas. Sabemos que las viñetas son estos recuadros, ¿cierto?, que representan cada momento de la historia. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En este caso podemos ver un claro ejemplo de viñetas. El dibujo. Los dibujos son los encargados de darle vida a la historieta, ¿cierto? En este caso ellos deben ir siempre dentro de cada viñeta. Tenemos acá a Mafalde y sus amigos. ¿Quiénes serían los personajes perfectos para una tira cómica? ¿Bocadillo o globo? Consiste en un pequeño espacio, ¿cierto?, como el que tiene acá a Mafalda, donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. Ahora, es muy importante, hay muchos tipos de globos. En este caso, como puedes observar, tenemos el de conversación, de llanto o sudor, de grito. Si ya sabes, si tienen punta de estos globos de conversación, es porque están gritando los personajes. Si encontramos una nube, es porque el personaje está pensando. Ahora, tenemos un globo de conversación, pero con muchas tiritas. Por lo tanto, es porque hay muchos personajes conversando a la vez. Y finalmente, podemos encontrar un bocadillo o globo con líneas entrecortadas. ¿Por qué están susurrando? Las onomatopeyas. Las onomatopeyas son un recurso utilizado para la representación de sonidos dentro de la historieta. Pueden estar dentro o fuera del bocadillo. Por ejemplo, un splatch, un boom o un pow, que podría representar una explosión, ¿cierto? En la historieta que podríamos leer. Reforcemos lo aprendido. Para ello, voy a leer la siguiente historieta. Y dice así. ¡Buah! ¡Reflauta! ¡Buah! ¿Pero qué te pasa con él? ¿Por qué tanto llanto? Washington se perdió. ¡Mi pobre perrito! ¡Tanto que lo quería! Trata de levantar el ánimo. Ya sé lo que podemos hacer. Poner un aviso en el periódico. ¡Buah! Eso no va a servir de nada, tío. ¡Guachington no sabe leer! ¡Plop! En este caso, ¿cierto? Podemos ver la historia entre coné y con Dorito, ¿cierto? Respecto a Washington. Antes de iniciar con las preguntas, debemos, ¿cierto? Identificar elementos básicos de nuestra historieta. Como lo son las viñetas. ¿Cuántas viñetas hay? Ok. ¿Ya las contaste? Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, esta pequeña historieta tiene seis viñetas. Otro elemento importante. Las onomatopeyas. ¿Cuántas onomatopeyas has encontrado en esta pequeña historieta? Ok. Podemos encontrar los tres bois de coné que representan su llanto. El sniff, ¿cierto? Que asemeja a ese sonido. Y el plop, cuando cae con Dorito de espaldas al escuchar a coné que Washington no sabe leer. Ya, con todos estos elementos reunidos y con la historieta más bien clara, iniciamos con las preguntas. ¿Qué le sucede a coné? Vemos acá la imagen que está llorando. Y con Dorito que estaba plantando, ¿cierto? Una pequeña flor. Dice, ¡uh! Reflauta. Ah, está triste, porque lo molestan. Está triste, pues se le extravió su mascota. O C, está triste, ya que su perro no sabe leer. ¿Cuál habrá sido el motivo del llanto de coné? Muy bien. Está triste, pues se extravió su mascota, ¿cierto? Washington, su perrito. ¿Qué opción ofrece con Dorito para ayudar a coné? Poner un anuncio en el periódico. Buscar al perrito por las calles. O poner un anuncio en televisión. ¿Ya te acordaste? Muy bien. Poner un anuncio en el periódico. Siguiente pregunta. ¿Dónde suceden estos acontecimientos? ¿Te fijaste bien en el ambiente? Si no lo recuerdas, puedes volver. ¿Sucede en una granja? No. ¿Sucede en la playa? ¿Sucede en el parque de una ciudad? Muy bien. Sucede, ¿cierto? Alrededor de un parque. O quizás en el jardín de Condorito en la ciudad. ¿Qué parentesco tiene Condorito con coné? ¿Es su primo? ¿Es su tío? ¿O es su abuelo? ¡Posr! ¡Es su tío! ¿Qué son los personajes de este cómic? ¿Son perros? ¿Humanos? ¿O son cóndor? Muy bien. Es un cóndor. Por ello, Condorito. ¿Cierto? Hasta su nombre lo dice. Ahora, peques, necesito que lean el cómic de las páginas 122, 123, 124 y 125 de su texto escolar. Luego, respondan las siguientes preguntas. Te muestro acá. Acá inicia. Continúa. Este es un cómic maravilloso de Ogui Manpato. Espero que lo puedas disfrutar. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en otra oportunidad. Besos.